Bueno, cuando a una mujer se le entrega a uno en cuerpo y alma, pues hay que aprender a respetar, ¿no? ¿Por qué? Porque si una mujer se entrega y le da la confianza a uno, uno porque tiene que ir a hablar de ella ante los demás, para darse de hombre, ¿no? Si usted quiere ser un verdadero hombre, pues aprende a callar y a respetar y lo que haga con una mujer, pues simplemente que quede entre los dos, ¿no? Entonces es una manera de ser un hombre, un berraco, un caballero, ¿no? Pobre esos hombres que una mujer le da su confianza y va y se lo cuentan a todo el mundo. Entonces eso es lo más bajo que puede hacer uno como hombre. Entonces aprendemos a respetar porque como ella, nosotros venimos de una mujer y no nos gustaría que hablaran de nuestra madre, ¿no? Entonces así como nos duele que hablen de nuestra madre, pues simplemente a ella, que nos dio la confianza. Como mujer, pues no podemos divulgarla o hacer cosas que ella se sienta mal, ¿no? Entonces cuando uno es caballero simplemente calla, respeta, valora y sigue adelante, ¿no? Entonces si no es del agrado de uno, pues simplemente hay que ser caballero, dejar de ser egoísta y simplemente dar un paso atrás para que ella sea feliz con otro, ya que uno no la puede hacer feliz, ¿no? Y no vivir ahí divulgando cosas que por darse a hombres simplemente quedan como un guache, como decimos aquí en Colombia, un hombre bajo, sin principios ni nada, ¿no? Entonces lo más importante de uno de hombres es tener, valorarse como hombre y para uno valorarse como hombre tiene que aprender a respetar a las mujeres. Esa es mi manera de pensar, tal vez estoy equivocado. Gracias.